Mamá, mamá, mamá Y esto es la electrocumbría con una tránsula Ella me dijo que no sabía bailar Pero a mí me gustó Se veía que no sabía disimular Cuando me miró Y se dio, y se dio Porque no quería conmigo Bailó, y yo bailó Desde el otro día Y se dio, y se dio Porque no quería conmigo Bailó, y yo bailó Desde el otro día Y le pusieron cumbia Y un poco de reggaetón Pero conmigo bailó Se sentía la bulla Y su amiga se activó Y conmigo la dejó Y le pusieron cumbia Y un poco de reggaetón Pero conmigo bailó Se sentía la bulla Y su amiga se activó Y conmigo la dejó Metiéndole el taque-taque Taque-taque Bailando el ritmo del bajo Metiéndole el taque-taque Taque-taque Dándole el trabajo Y se dio, y se dio Porque no quería conmigo Bailó, y ella bailó Hasta el otro día Y se dio, y se dio Porque no quería conmigo Bailó, y ella bailó Hasta el otro día Lleva un par de noches Que me viene controlando la mirada Taqueando moca como una asesina Rapida, sexy Me mira bien lento Y yo me pongo contento Yo estoy pa' usted Como chichumang Y siempre tengo un plan B Tengo tanto tiempo como capón Me acompaña Y hago cosas que te encantan Y le pusieron cumbia Y un poco de reggaetón Pero conmigo bailó Se sentía la bulla Y su amiga se activó Y conmigo la dejó Y le pusieron cumbia Y un poco de reggaetón Pero conmigo bailó Se sentía la bulla Y su amiga se activó Y conmigo la dejó Me tiendole el taque-taque Taque-taque Bailando el ritmo del bajo Me tiendole el taque-taque Taque-taque Dándole hasta abajo Y se dio, y se dio Porque no quería conmigo Bailó, y ella bailó Hasta el otro día Y se dio, y se dio Aunque no quería conmigo Bailó, y ella bailó Hasta el otro día Y esto es Cumbia con Strypix